Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a analizar el undécimo episodio de la serie de A3 Media, La Valla. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo análisis de la serie La Valla. Esta serie que llegó en exclusiva a A3 Player Premium a principios de año y que desde el pasado mes de septiembre, cada semana se puede ver un nuevo episodio en Antena 3 y en Netflix. En este vídeo vamos a analizar el undécimo episodio de la serie, pero recordaros que ya tenéis disponible los 10 análisis anteriores disponibles en el canal. Os dejaremos una tarjetita por aquí arriba para en caso de que no hayáis visto alguno o queráis echarle un vistazo de nuevo a alguno de ellos o directamente a todos, por supuesto. Podéis apoyar el vídeo como siempre con un fuerte like, compartidlo para que llegue a más gente y además nos puedes dejar tus impresiones sobre este episodio justo debajo del vídeo directamente en comentarios. ¿De qué forma vamos a analizar este undécimo episodio de La Valla? Bueno, pues primero con un resumen, por supuesto con spoilers, donde os comentaremos lo más relevante que ocurre en este capítulo, después lo analizaremos trama por trama y finalmente os daré mi opinión personal. Recordad que estamos intentando llegar a los 50.000 suscriptores como reto antes de que finalice este 2020, así que si estás viendo el vídeo y todavía no estás suscrito, ya sabes, suscríbete y activa la campanita, así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Game. Bueno chicos, comenzamos sin más dilación con ese resumen. En el undécimo capítulo de la serie, Iván descubre que está infectado cuando llega al campamento de los niños, donde se encuentra su tío, mientras ponen a Manuela en cuarentena. Alejo quiere ponerle la vacuna experimental a Iván, pero siempre y cuando se la pongan primero a Manuela, por orden de Iván. Cuando Luis llega a casa se enfrenta a Alma por los niños robados, pero Alejo les llama para informarles de que se dirige a la casa con Iván infectado. Emilia se presenta a la comisaría para hablar con Navarro, necesita de su ayuda para localizar a los niños. Iván llega a la casa con todas las medidas de seguridad y al momento Julia y Hugo se percatan de la ausencia de Manuela. Luis amenaza a Alejo y consigue la dirección donde se encuentra Manuela, mandando Julia y Hugo a buscarla. Begoña consigue engañar a Marta para entrar en la casa y llevársela. Enrique y Navarro llegan con varios hombres al campamento para llevarse a los niños justo cuando Julia y Hugo llegan. Alejo comienza a sacarle sangre a Marta para hacerle una transfusión a Iván. Enrique encuentra a Manuela, pero antes de matarla Julia y Hugo se la llevan de la cabaña. Navarro ve la cara de uno de los niños y cree que podría ser su hijo. Iván comienza a recuperarse gracias a la transfusión. Bueno, sin duda una de las tramas principales de este episodio es la infección de Iván. En este caso Iván se contagia del virus, que sin duda yo creo que es una de las tramas más importantes. Tuvimos en este caso cómo se contagia a Manuela en el anterior episodio, pero en este caso Iván vemos en ese caso cómo van las secuelas, cómo va avanzando el virus. Concretamente también por supuesto lo vemos por parte de Manuela y vemos cómo finalmente se cura. Pero vemos también ese acercamiento de algunas personas que no se acercaban mucho a este personaje debido en este caso a la enfermedad. En este caso gracias a la sangre de Marta, de lo que hablaremos por supuesto, consigue comenzar a recuperarse. Una trama que a mí me ha parecido bastante buena, sobre todo por el giro que se le ha dado al personaje de Iván desde el anterior capítulo. Creo que es un personaje muy bueno que puede aportar todavía muchísimo y en este episodio hemos visto esa vulnerabilidad. No le importa nada su salud, lo único que le importa es saber cómo está Manuela. Sin duda la trama del rescate de Manuela ha comenzado muy potente en este episodio. Y digo ha comenzado porque por supuesto todavía nos queda ver cómo es ese desenlace de esa trama en el próximo capítulo. Ya es el penúltimo de esta primera temporada y al menos ese comienzo de rescate por parte de Julia y Hugo la verdad ha sido muy potente. Y tengo muchas ganas de comentar con vosotros cómo finaliza, que yo creo que es bastante sobresaliente. Sin duda el secuestro de Marta es una de las tramas también más importantes, puesto que en esta ocasión no se cortan nada por directamente entrar en la casa y llevarse a Marta. En este caso no se pone ninguna excusa de que Hugo no tiene trabajo, directamente cogen y se la llevan. Veremos ahora cómo va a afectar en este caso a sus seres queridos cuando descubran que Marta no se encuentra y que ha sido secuestrada. Y en este caso para poder sacarle sangre. La vida de Marta no le importa nada lejos, lo único que le importa es con su sangre poder salvarle la vida a Iván. Y finalmente tenemos la trama de la evacuación de los niños robados. En este caso Enrique intenta poner a estos niños a salvo debido a que poco a poco los padres se están acercando, en este caso a la situación donde se encuentran. Y vemos cómo Navarro cada vez está más lejos del sistema, cada vez está más lejos de la policía y más sobre todo de ver la cara a un niño que en un principio ha reconocido como su hijo. Este personaje cada vez es más interesante y por supuesto la trama de los niños robados. En general me ha parecido un capítulo muy dramático, muy potente, sobre todo de La Valla por el tema de, en este caso, Iván infectado, también por la trama de los niños robados que los cambian de sitio, por ver exactamente qué es lo que pasa con Marta. Un capítulo de La Verdad muy interesante que yo le pondría una nota de un 8,4 sobre 10. Muy recomendado y con muchas ganas de analizar ese dúo décimo y penúltimo episodio directamente aquí con vosotros. Hasta aquí este análisis de la serie La Valla, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos.